Les vengo a contar un poco mi historia y mi trayectoria de cómo llegué a hacer panito y qué hice en la pandemia que no mucha gente hizo. Y espero que les sirva de algo o podamos platicar de algo que les interese saber para apoyarlos en lo que puedan. Entonces, para darles un poco de historia, todo empieza con Artazón S.A. Artazón S.A. es mi sociedad, sí, así se llama mi sociedad. La fundamos en el 2016 con un compañero de la U y Nicolás, mi primo. En ese entonces, Artazón S.A. era simplemente una sociedad que, como su nombre lo dice, queríamos hacer algo con Artazón. No sabíamos qué, no sabíamos si era un restaurante, no sabíamos si era un servicio de delivery, si era un food service, ni nada. En ese entonces era Freddy Bolaños, Nicolás y yo. Y Freddy y yo, siendo alumnos de Lamarro, en segundo año ya estábamos llegando a estar un poco hartos de la oferta gastronómica que nos estaban ofreciendo en la U. Entonces, nos empezamos a iniciar con el concepto de comida fast casual, que era comida de muy buena calidad, pero te la entregan en el tiempo de servicio de comida rápida. Entonces, dijimos, esto es lo que la U necesita, comida de alta calidad que nos la sirvan rápido y empezamos a iniciar que queríamos hacer un restaurante en la U. Obviamente nos topamos con muchas barreras de entrada, no era así nomás, no sabíamos ni qué estábamos haciendo, eso es la verdad. Pero estaba claro que algo queríamos hacer con comida porque desde que éramos chiquitos, Nicolás y yo nos robábamos las cosas de la dispensa y se las vendíamos de regreso a nuestras mamás. Entonces, sabíamos que algo con comida queríamos hacer, solo nunca sabíamos muy bien qué. Así fue como lo fundamos, seguimos trabajando, empezamos con la idea de la UFM, después dijimos, bueno, tratemos de hacer en un call center, la oferta gastronómica es mucho más completa. Después de miles de diseños, miles de lugares, miles de conceptos, no encontrábamos nada que nos hiciera ilusión. Y durante ese tiempo, Nicolás justamente estaba trabajando en una panadería. Y de vez en cuando se le presentaba a una chef o a otra chef que le decía, mira, necesito un pan para un evento, me lo puedes hacer. Y Nico decía que sí, o sea, de manera muy como de uno a uno. Un día, Deborah Fadul, que es una de las chefs que nos impulsó a fundar Panito, llama a Nico y le pide muestras de pan pretzel para un restaurante. Nico lo hace y se lo manda. Y ahí quedó. Y a la semana nos llaman los restaurantes que querían que les proveéramos de este pan de manera semanal. Entonces nos volteamos a ver entre los socios de Artazón y fue como, bueno, hagamos una panadería que le provee productos a restaurantes. Entonces le empezamos a proveer productos a este restaurante que se llamaba Popas en Parque de las Américas. El primer pedido que hicimos, lo hicimos desde la cocina de la casa de mi abuela. No teníamos la menor idea de lo que estábamos haciendo. Estábamos haciendo con harina del súper. Eran 100 panes, no cabían en una horneada. Entonces nos estábamos moviendo con las charolas llenas de pan de la casa de mi abuela, de la casa de mi primo, de la casa mía, tratando de hornear el pan y lo entregamos. Y así fue como lanzamos el primer pedido de panito. Y la verdad es que estuvo realegre porque gracias a eso nos impulsamos a hacerlo y con inversión de mil dólares cada uno armamos una pequeña panadería en la parte de atrás de la casa de mi abuela y le entramos. Y así es como nació Panito. Yo era parte estudiante, parte emprendedor, lo cual me requería un balance. Era súper, súper alegre. Yo terminaba mis días en la U, me subía en mi moto y me iba a repartir pan, me iba a vender pan, tocaba mil puertas. En ese entonces realmente no teníamos mucha idea de qué era el modelo de negocios de panito. Sabíamos que vendíamos pan, pero no sabíamos por qué nos lo estaban comprando. Por eso teníamos la suerte de que teníamos costos fijos bajísimos. Nicolás hacía el pan, Freddy lo repartía y yo lo vendía y mi abuela no nos cobraba renta. Entonces era delicioso, pues si no vendíamos un pan no perdíamos un centavo. Y así nos quedamos casi que por dos años Panito se quedó en la parte de atrás de la casa de mi abuela. Así fue como todo lo que ganábamos lo reinvertíamos. Eso se le llama en emprendimiento bootstrapping. Entonces nunca, nunca en estos dos años que lo está hablando no le volvimos a meter un centavo. Siempre fue con los mil dólares iniciales. Obviamente había muy poca formalidad. Fue muy chistoso cómo uno empieza. Éramos una empresa formal, facturábamos y todo, pero la forma en la que operábamos era pura panadería de pueblo. Hacíamos el pan, lo subíamos casi que a una bici y a dar vueltas. Entonces la cosa fue agarrando forma. Empezamos en el 2018 a encontrar un poco el modelo de negocio mucho más estructurado. Hoy en día les puedo decir que Panito es una panificadora de producto fresco para la industria de restaurantes de Guatemala. Nuestra propuesta de valor gira alrededor de producto fresco de muy alta calidad con precios muy competitivos. Y empezamos a entender qué se necesitaba para llevar este producto o esta empresa al siguiente nivel. Ya sabíamos muy bien quién era el cliente. O sea, no era cualquier restaurante, no era lo que eran muchas hamburgueserías, hambucherías, carnicerías, productos que en Guate siempre, 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 siempre están buscando pan. Entonces era nuestro día a día. Nico hacía el pan, ya se había graduado. Yo lo mandaba puro mensajero de lado a lado en la moto tratando de venderlo. Y pues Freddy cuando teníamos un pedido lo entregaba. Entonces empezamos a armar la estructura de capital, empezamos a ver qué necesitábamos. Empezamos a ver qué queríamos, ¿verdad? Porque no era así nomás. Hacer una panadería es un gran trabajo, es una gran planta, es una gran inversión. Entonces no nos la queríamos tirar así a la loca. Entonces en el 2018 cometimos un, o sea, nos animamos a hacer algo bien loco. Y yo me fui con la UFM al campus de Madrid tres meses. Nico se quedó operando toda la planta al solito. Y ese mismo año Nico lo aceptaron en el San Francisco Baking Institute, que es uno de los mejores institutos para aprender panadería en el mundo. Y obviamente teníamos que decir que sí, pero eso significaba que por seis meses ni Nico ni yo íbamos a estar en la panadería. Entonces primero me fui yo, Nico se quedó solo. Después se fue él y yo me quedé solo y no les explico la pálida, muchachos. O sea, no estaba mi head baker, yo no sabía hacer pan. El head baker que Nico había entrenado se renunció una semana antes que se fuera. Entonces contratamos casi que un panaderío de la esquina, así venía a hacernos el pan. Le desmetíamos mil mentiras a los clientes de que por qué estaba cambiando la calidad. Se nos rompía la puerta del horno y la teníamos que cerrar con las manos, con guantes de cocina. Al mensajero se le olvidaba cerrar la palangana del pick-up y botaba todas las canastas del pan en el piso. Y yo a todo esto tratando de cerrar mi pensum. O sea, genuinamente no sé cómo me gradué en ese último semestre porque mi mente no estaba en las clases. Estaba viendo el celular esperando que sonara con una mala noticia. Pero la verdad es que todo valió la pena. Nico regresó y desde que Nico regresó y volvió a hacer un pan en la misma panadería era otra calidad. Era otro rollo, otra persona. Y ahí fue donde dijimos, bueno, ahora sí podemos hacer algo muy interesante acá. Deberíamos de estar más profesionales y lograrlo, pues. Pero siempre el mix de vida personal y vida profesional muy presente en nosotros. En el 2019 pasó lo más bonito. Nico y yo nos decidimos que como estábamos de estudiantes y eso no nos íbamos a pagar un sueldo. Y la meta era que cuando yo me graduara de la universidad ya nos íbamos a poder pagar un sueldo. Entonces en enero del 2019 me pagué mi primer sueldo después de tres años de trabajo gratuito. No crean que gano gran cosa, pero hago lo que quiero, ¿verdad? Entonces empezamos felices. Esa era la meta. Se cumplió. Ya teníamos trabajo. La empresa flotaba. Había rentabilidad. Y era la hora de empezar a ver qué íbamos a hacer, cómo nos íbamos a expandir. Entonces el 2019 fue eso. Al inicio del 2019 la capacidad operativa de panito ya estaba más del 110%. Yo ya estaba haciendo más pan del que se podía, haciendo puros chapuces y cositas para lograr darle más productividad a la plantita que teníamos. Y era súper chistoso porque mientras todo esto pasaba teníamos que estar buscando lugares a donde expandirnos. Entonces visitamos más de 15 propiedades en todo el 2019. Hubieron más de cuatro ofertas de compraventa en el proceso de 15 meses. Y al final tomó 15 meses desde enero del 2019 hasta marzo del 2020 lograr ejecutar la planta al 100%. Era un gran reto, como les puse ahí, manejar el barco. Mientras veíamos, veíamos a dónde iba el barco. O sea, eso era como, mira, que flote. Si hay un hoyo, metele el dedo, que aguante. Y ahí vemos qué hacemos después. Pasamos por muchas frustraciones, la verdad. Porque teníamos muchos clientes que querían que las vendiéramos. No teníamos capacidad de venderles. Y estábamos trabajando en un espacio de 20 metros cuadrados. No sé si ustedes dimensionan cuántos 20 metros cuadrados, pero no es nada. Y ahí habían hornos, amasadoras y seis personas trabajando al mismo tiempo. Pero todos estábamos ahí con la meta de que íbamos a crecer y todos estábamos felices. Hoy en día, les puedo decir, volteando a ver, que las cosas tenían que pasar como pasaron. En la visita de esas 15 propiedades, íbamos entendiendo qué necesitábamos, cómo se tenían que ver los requerimientos de espacio, que la renta, cuánto podíamos pagar, que dónde tiene que estar, porque somos un proveedor de restaurantes. Entonces, ¿dónde tengo que estar? En la ciudad. Y la oferta, al precio que podía pagar, estaba hasta la Tana de Sudol. Entonces, ya no me salía la mate ser el proveedor que entrega antes de almuerzo todos los días. Era un relajo. O sea, cuando nos empezamos a dar cuenta cuánto dinero necesitábamos, porque era un montón de dinero, nos dimos cuenta, puchicada, no tenemos esa cantidad de dinero. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y por estar hablando de requerimiento de capital, se fueron acercando más de cuatro personas, diferentes familias, a ofrecernos, comprar participación en el panito y financiar esta expansión. Ninguna de las personas que vino, vino a ofrecer una sociedad estratégica. Lo que ofrecían era dinero. Y ya, aquí está tu dinero, me lo pagas, me das mis viviendos, te vas. Y Nico y yo realmente no queríamos eso, como que debería necesitábamos un socio que no solo creyera en el negocio, diera dinero, pero que nos ayudara a hacerlo crecer, porque no teníamos tanta experiencia. La cosa es de que les dijimos que no a todos. Es más, en un momento sí nos dio, fue durísimo, porque teníamos a la persona con el contrato enfrente y vinieron así todos felices. Sí, voy a comprar mis acciones de empanito bakery. Y ese día llegaron a enterarse que no iban a comprar absolutamente nada y que gracias por su participación y adiós. Entonces, en frustración, Nico y yo nos volteamos a toda la familia y les dijimos, queremos financiar esto de nuestra familia. Nos hicieron ganas, la verdad, y empezamos a buscar ya del lado como grupo familiar dónde nos queríamos mudar. Entonces, aquí es donde se pone sospechosamente su vertu a la cosa, porque a una cuadra de la casa de mi abuela, mi abuela caminando un día, toca un timbre de una propiedad y sale un chavo que conoce y le dice, mira, tú no te vas a salir de acá pronto. Y le dice, sí, me salgo aquí en dos semanas. Entonces, como, ¿qué? Entramos al lugar y fue como amor a primera vista. Lo vimos y lo visualizamos y dijimos, esta es nuestra planta de producción. Yo quiero estar acá. Estamos a una cuadra de donde estamos. Las ventajas eran infinitas. Estaba media, zona 10. La renta estaba totalmente accesible. Entonces, estábamos muy felices que lo que teníamos en las manos se iba a lograr y encontramos la propiedad. Así fue como en noviembre del 2019 empezamos a ver el tema de reunión con cursos inversionistas, con proveedores de equipo, con albañiles, con maestros de obra. Y en el 2019, tal vez no aprendí mucho como emprendedor en términos de venta y manejo de una empresa, pero lo que me llevo en lo que es armar una planta de producción, manejar un presupuesto, manejar proveedores, manejar tiempos de entrega, es el trabajo de mi vida. A la fecha considero que esa planta es, para mí, lo que más he logrado en mi vida. Venda o no un pan, eso. Físicamente, estamos muy orgullosos. Nos fuimos a full estándares americanos. Ustedes entran a la planta y se siente limpia, se ve limpia, se siente abierta. Y trabajamos ocho personas ahí. Nadie es mayor a 35 años. Es una empresa joven. Y la pasamos re alegre. O sea, si alguien comete un error, es nuestro error. Nos reímos, lo arreglamos y todos aprendemos. Debe ser una cultura empresarial de, somos jóvenes, trabajamos en donde queremos y hagamos lo que queremos, como queramos. Entonces, ese fue el reto más grande del 2019. Y entonces, ahora entra el pedazo que todos saben qué va a pasar. Esta es la parte incómoda de la presentación para mí, porque todos saben qué pasa en marzo del 2020. Entonces, voy a hablar como que si yo no sé qué pasa, y ustedes van a estar pensando en su mente, pobrecito. Empieza el 2020, nos damos cuenta que nos estábamos sobre budget. Estábamos, por estar haciendo las cosas así tan meticulosas, nos estábamos pasando el presupuesto y la necesidad de inversión era un tercio más grande de lo que habíamos contemplado. La verdad es que no teníamos el coraje de voltearnos a nuestra familia y decir, denos más, porfa. Porque, no, pues el dinero no es gratis. Entonces, en ese momento, azares de la vida, yo llamé a Juan Luis Gómez, que es catedrático de la UFM, uno de los mejores catedráticos que hay para mí en la UFM. Y lo llamé porque quería ser su auxiliar. Y me dijo, mira, ¿por qué auxiliar? Juntémonos a almorzar. Y nos juntábamos a almorzar una vez por semana, dos veces por semana, tres veces por semana, y platicábamos de business, y platicábamos de business. Y después de mucho conocernos, nos dimos cuenta que teníamos una visión muy similar de cómo hacer negocios. Y él sentía que podía aportar mucho a la sociedad. Y nos ofreció comprar un tercio de la sociedad, que era lo que, o sea, todas las otras ofertas eran del 50% más. Y nos dio la mejor valuación que nos han dado. O sea, nos dio lo mismo que nos iban a dar, los que querían el 50%, pero él solo pidió el 30%. Y así fue como Juan Luis entró. La verdad es que nos cambió la vida entrar con un socio estratégico, se los digo. Fue como nos cambió la forma de hacer negocios. Nosotros así, patojitos recién grabados, manejando planillas, quedando tratos especiales por aquí, que por allá. Y el vino hizo una reestructuración financiera, operativa y financiera. De recursos humanos, de todo, de todo, de todo. Y nos dejó la empresa linda, muchachos. O sea, sí, las operaciones, la forma en que se manejan las finanzas, es muy, muy, muy especial. Entonces, empezamos, financiamos, logramos terminar la obra con todo. Era un gran reto, porque estábamos en viento en popa, las ventas iban muy bien. Las ventas no eran suficientes para cubrir los costos fijos del nuevo lugar, pero todo aparentaba que en el nuevo lugar, tres meses después, break even y nos fuimos. Justamente eso pasó. Terminamos la obra, la primera semana de marzo. Literal, el primero de marzo, nos mudamos ahí. Había mucha presión sobre el área de ventas, que se oyó en crecer las ventas rápidamente. ¿Y qué pasa? El presidente anuncia el cierre del país. Nosotros llevamos cinco días operando en la planta. Y horrible. Ya se imaginan el sentimiento de, ala, o sea, pasé cinco meses haciendo esta obra para poder por fin venir a trabajar aquí. Y ahora me están diciendo que no puedo hacer absolutamente nada y que me tengo que ir, básicamente. Entonces, ese fue el día que todo cambió para mí. Subí un story a mi Instagram apagando las luces de panito, así todo triste. Y decía bankruptcy y caritas llorando y depresión pura. Y aparece Estefante Tro, el catedrático de la UFM. Y yo era su auxiliar en ese entonces, en una clase. Y me escribe un mensaje en DM y me pone ¿Qué vas a hacer hoy para que esto mañana sea una bendición? Y yo leí esa cosa y dije ¿Cómo vas a creer? No me estés hablando de esto ahorita. No me des preguntas metafísicas ahorita de cómo voy a hacer para que esto sea una bendición. Estoy cerrando mi empresa. No tengo dinero para financiar los costos fijos. Pero me calmé, me fui a dormir y el día siguiente amanecí. Y dije, no hombre, tiene razón. O sea, ¿por qué me estoy poniendo así? Y llamé a Nico. Le dije, Nico, me acaban de poner esto. ¿Qué pensás? Y me dice, tiene razón. Entonces, en horario de locomoción, me vine a la casa de mi primo. Y le pregunté, pues, como que mira, ¿qué hacemos? Y los dos teníamos claro que algo teníamos que hacer. Teníamos la planta, teníamos el personal, teníamos los vehículos, teníamos... Todo. Solo había que ver cómo usarlo, pues. Entonces, nos sentamos y dijimos, bueno, probemos abrir un día a venderle a casas. Abrimos y vendimos 15 mil quetzales. Entonces, como, wow. O sea, pensé que ya era vender mil, pues. Lo volvimos a hacer, vendimos otros 15 mil quetzales. Entonces, de la nada, Panito tenía una estructura de ventas de 95% de las ventas venían de restaurantes. Y eso se fue a cero. Que como les digo, que en marzo le facturé cero quetzalitos a los restaurantes. Entonces, yo tenía que ver cómo recuperaba las ventas. Pero siempre en nuestra mente sabíamos que había un gran mercado de panadería a domicilio que nadie había logrado muy bien como que entender que estaba ahí. Pero por falta de tiempo, tratando de venderle a restaurantes, no nos habíamos puesto a ver cómo atendíamos a las casas. Entonces, con Nico dijimos, bro, aquí hay algo. ¿Por qué no nos enfocamos en esta pandemia? Que van a tener a los restaurantes cerrados en venderle a las casas. Siempre hemos querido, los márgenes son mejores, los precios son mejores, la producción es mucho menor y la venta es mucho mayor. Demole. Entonces, después de tres días de abrir, tres días de vender 15.000 quetzales, ya se imaginan la gasolina que nos metió en el tanque. Así que ese fue el día que paramos un bootcamp de mercadeo de seis horas con Astrid Haas de Core Marketing, que la verdad es que es una crack. Y en seis horas planteamos toda la estrategia digital de mercadeo de panito para los siguientes tres años. Y fue como verdaderamente un moment of truth. O sea, fue como ya llevábamos trabajando la marca tres años, pero no teníamos la menor idea de qué éramos. Solo decíamos, somos una panadería y ya. Y después de ese bootcamp nació el slogan nuevo de panito, porque las cosas simples bien hechas alimentan el alma. Nos dimos cuenta que realmente el pan no es ciencia. O sea, estás haciendo algo bien simple. Es agua, levadura y harina. Pero si lo haces muy bien, de verdad la persona que se lo coma va a decir, a la madre, ¿qué es esto? Es agua, levadura y harina. O sea, no cambia. Entonces, ahí fue como que todo el equipo de panito nos pusimos en zinc. Como, de veras, ya sabemos qué vamos a hacer, hagámoslo. Entonces dijimos, bueno, necesitamos invertir, porque obviamente estábamos viniendo cero, teníamos que financiar las operaciones. Y fuimos los primeros en la pandemia en ofrecer servicio a domicilio, de panadería como tal pre-order, no panadería fresca que tú pedías y te mandabas, sino si tú me pedías pan hoy y mañana y te lo entregaba, éramos los primeros haciéndolo. Y nos subimos a la ola a finales de marzo, mientras que muchas panaderías de nuestro nivel seguían buscando, será que abro, será que no abro, será que le doy a casas. Y nosotros ya estábamos, sí, ya, estamos haciendo pan, cambiando el menú, tomando fotos, cambiando la estrategia digital, cambiando logos, cambiando línea gráfica, inyectándole capital a la empresa para capital de trabajo, inyectándole capital de trabajo, de dinero para los empaques, para mercadeo. Y nos fuimos all in. O sea, si ya estás perdiendo, si ya estás perdiendo plata, son 10 mil, 11 mil, estás perdiendo plata. Entonces, ¿por qué no de una vez probar a hacer las cosas bien? Entonces estábamos tratando de dar nuestro mejor esfuerzo. Y el hecho que teníamos todas las instalaciones ahí era lo que nos diferenciaba, porque la gente de las panaderías inusuales no tenían repartidores. Yo tenía una planilla de repartidores. Entonces estábamos listos. Y así fue como empezamos. La verdad es que estuvo realegre. El proceso de creación de marca es la parte que más me gusta a mí. Pero igual no era suficiente. La verdad es que este es el primer emprendimiento coviano, es la reestructuración del modelo de negocios de panito. Lo lanzamos, empezó a crecer, pero no era suficiente. Las ventas no estaban levantando la empresa. Entonces nos dimos cuenta, porque al ser proveedor de restaurantes, podíamos ver quién sí seguía vendiendo. Y justamente eran sandwicherías y pizzerías. Entonces yo tenía espacio extra en la planta. Tenía una panadería que vende pan y masas de pizza. Entonces fue como mucha, hagamos nuestra famosa pizzería que se llama Picnic Sandwiches. No sé si la siguen. Mientras ahí síganme, es algo súper, súper original. Dijimos, hagamos una sandwichería diseñada para delivery. Entonces desde el empaque hasta la forma en la que te lo comes, la forma en la que te llega, lo logramos fue casi seis meses de trabajo. Era trabajo, trabajo, trabajo. Entonces invitamos a nuestro otro primo, que fuera el socio ejecutor. Yo soy fiel creyente que tiene que haber un socio ejecutor. Tiene que haber uno de los socios que tiene equity, que trabaja y maneja la visión de los accionistas. Y es mejor que contratar a un gerente que su único interés es su salario. Entonces Mario Echeverría, nuestro socio, opera Picnic. Es el gerente general y CEO. Entonces solo somos accionistas. Pero la verdad es que es una verticalización. Yo hago el pan, me vendo el pan, pero ahora también vendo el sándwich. Entonces hacía business en todos lados y parecía ser un negocio cuadrado. La misma cosa con las pizzas. Masa de pizza la vendo y después vendo la pizza. Entonces tenía toda la cadena de valor del producto y nos empezamos a verticalizar con diferentes marcas. Así que como lanzamos Amorosa Pizzería, una pizzería con conciencia social, el 33% de nuestras ventas la donamos a gente con problemas alimenticios. No les dono en caparina, no les dono en sugar. Sí, yo sé que estoy donando pizzas, pero hasta a la gente de gente de muy escasos recursos se les antoja una pizza. Y lo que buscamos es darles una experiencia, un momento bonito donde puedan disfrutar, sonreír y jugar como niños. Y está bonito. Para eso invitamos a Diego Vázquez a que ejecutara el proyecto siguiendo la misma filosofía de emprendimiento. Él operaba Amorosa, Mario operaba Ticnic. Pero mientras trabajábamos las marcas en simultáneo nos empezamos a ver que había muchas cosas en común. Entonces empezamos a hacer presupuestos de obra, empezamos a hacer presupuestos porque teníamos que adaptar el lugar de atrás, inversión en marca, inversión en empaque. Todo lo que les dije en panito, lo hice tres veces. En menos de seis meses. Y diseñar las sesiones de foto, que invitar a los amigos a que nos hicieran ganas de hacer las sesiones de foto. Y así fue como volvimos a levantar capital para invertir en la creación de estas tres marcas. Entonces ustedes se preguntarán, pero tiempo, ¿cuál es la tercera? La tercera es, personalmente, mi proyecto que me tiene más emocionado ahorita es Craft Gluten Free Bakery. En el momento que estábamos buscando subarrendar pedazos de nuestra planta para ahorrarnos un poco de la renta, se acercó una amiga de la familia que quería poner una panadería sin gluten. Yo tenía en mi pipeline de proyectos una panadería sin gluten para el 2022. Entonces dije, ah, no, esa no la puedo dejar pasar, lo traigo al 2020 y le digo a mi amiga, mira, dale, ponete acá, pero quiero ser tu socia. Y nos dijo que sí. Y nos fuimos 50-50, panito con ella, y empezamos a levantar Craft Gluten Free Bakery. Entonces, la verdad es de que eran cuatro proyectos simultáneos. Era el panito Home Delivery, Amorosa, Picnic y Craft, trabajando simultáneo. Mi oficina es un desastre, ya se imaginarán. Me parece mercado. O sea, todos se gritan, todos se hablan, todos se jalan, todos se interrumpen. Es un co-working, entonces tiene muchas ventajas y desventajas. Pero la pasábamos súper bien, cometíamos unos errores que, o sea, Mario mandaba a hacer camisas en un lado y le quedaban divinas, Diego mandaba a hacer camisas al otro lado, las lavábamos al día siguiente, llegábamos todos con una crop top al trabajo, enseñando el ombligo, nos matábamos de la risa, empezábamos a entender qué probar era mejor, qué no salía bien, qué no nos salía bien. Y en todo ese proceso realmente yo fui solo, no fui project owner, yo era el project owner, no era el project manager, yo solo daba guidance a todos, como por ejemplo contabilidad, financiero, legal, proveedores, creación de contenido. Yo me ocupaba más de la conceptualización de las marcas, que es lo que me gusta. Y con Diego me ayudé mucho. Entonces, lo curioso es de que Picnic nos tomó entre seis a ocho meses lanzarlo, Amorosa nos tomó cuatro meses lanzarlo, y Craft nos tomó dos meses lanzarlo. Entonces, esa es la primera lección que les tengo, es como, uno empieza a volverse un crack en hacer las cosas más eficientes. Entonces, estábamos creando los presupuestos, se invirtió, se crearon las sociedades, se firmaron, se delegaron los puestos, conceptualizamos las marcas, hicimos los menús, mil y un pizzas probamos. O sea, eran unas ridiculeces, almorzamos pizza todos los días, por tres meses y medio. Y si no era pizza, era sándwich. Y si no era sándwich, era pizza. Y si no era sándwich o pizza, era pan. Bonita dieta, yo sé. Firmamos las sociedades, aportamos todo el dinero y play. Entonces, yo manejaba la obra mientras cada uno de los project managers manejaba la creación de la marca de las diferentes partes. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué creamos? ¿Qué logramos? O sea, les traigo esta pequeña slide. Antes de la pandemia, en Artazón, trabajaban ocho personas, ahora trabajamos más de 16 personas. Teníamos 45 clientes de restaurante que ahora son 55 porque empezaban gente a pedirnos pan a su casa, lo probaban, les gustaba y entonces me llamaban a decirme, mirá, pues vender a mi restaurante. Yo nunca pensé como vendedor que eso iba a ser un canal de ventas. Le vendíamos a 10 casas mensualmente antes de empezar la pandemia, ahora le vendemos a 200 casas mes a mes. De eso voy, es un relajo la panadería. Estamos sacando 65 pedidos a casas. O sea, me vine a meter a la casa de mi abuela a dar esa conferencia porque si no, atrás parecería como que si fuera mercado de pan. Teníamos una unidad de negocios, ahora son cuatro. Usábamos 20 metros de construcción, ahora somos 800 metros de construcción. Y como grupo, estamos felices. La verdad de que, de que estamos felices de lo que hemos creado, sean negocios exitosos o no, durante una época de oportunidad, porque una crisis siempre va a ser sinónimo de oportunidad, decidimos actuar. Y hoy en día es un sentimiento muy gratificante que durante la pandemia no me quedé quieto. Entonces, ¿qué es Panito hoy? Somos la primera panadería 100% digital. Yo no sé si se habían escuchado de una panadería digital, pero sí, se puede. Se puede hacer una panadería digital. O sea, ¿quién diría que la gente compraría pan por e-commerce? ¿O quién diría que la gente pediría su pan por Instagram? Pero no se imagina cuánta gente lo hace. O sea, los pedidos se elaboran el mismo día de entrega. No tenemos desperdicio porque todo lo que se produce ya está hecho. Vayan a hablarle a cualquier panadero cuál es el porcentaje de desperdicio más grande y es la merma de la producción que no se vende. Yo no tengo merma de producción que no se vende. Ofrecemos un abanico de servicios desde panadería fresca. Ahora también ofrecemos panadería congelada. Ofrecemos servicios de maquila, de panadería, en pizzas, sándwiches, pan sin gluten. Tenemos panadería a domicilio. Tenemos panadería sin gluten a domicilio y comercios. Dos marcas a domicilio y una planta entera de food services. Cada una de las marcas está agarrando su trayectoria. Estamos buscando ser el proveedor más grande de restaurantes de la antigua y Guatemala de aquí a tres años. Queremos ser el top of mind de panadería a domicilio y panadería sin gluten. Lo de la panadería sin gluten realmente mucha fue porque después de estar vendiéndola a 200 casas semana a semana era increíble cuánta gente nos escribía preguntando por pan sin gluten. Entonces somos la primera panadería en Guate que ofrece los dos abanicos de productos con gluten y sin gluten. Y la verdad es que el pan está muy bueno y todo pero es un mercado creciente que gracias a la pandemia logré entrar. Es 100% delivery y estamos empezando ya a hacer maquilas en el modelo de sin gluten y la cosa pinta muy bien en todos los negocios. Queremos llegar a exportar producto congelado con y sin gluten. La verdad es que el producto congelado se volvió algo que... Si ustedes ven mi Kektok de hace tres años puntualmente dije yo nunca voy a congelar un pan pero me retracto necesito congelar pan tengo congeladores de pan lleno todo el día porque siempre va a estar ese consumidor que no puede prever su consumo y me escribe tienes pan ahorita si lo tengo. También le maquilamos producto congelado a Barista. Barista entró gracias a la pandemia cliente que nunca hubiéramos llegado sino es que el dueño de Barista pidió panito a su casa le encantó nos habló y nos contizó y le hicimos. Le vendemos a Hacienda Real Casa Escobar o Píparo en la antigua le vendemos a tres hoteles como que si estamos bien posicionados Sublime, San Román Gracia Ambia Viva casi que el Fine Dining nos encanta la verdad es que a Nico le encanta trabajar con los chefs de Fine Dining porque son los que le piden cosas bonitas. La meta es llegar a exportar nuestros productos con y sin gluten de manera congelada queremos llegar a tener una presencia de marcas retail en producto congelado solo puntos de venta de Picnic una flagship store de panito una tienda boutique para que la gente pueda llegar a conocer y queremos ser productores exportadores de pizza congelada en Amorosa este es algo nuevo fueron cosas que iban saliendo pero Picnic ya no solo hace sándwiches Picnic ya maquila productos para otras empresas y Amorosa ya no solo hace pizza domicilio estamos empezando a maquilar producto congelado en pizzas a otras empresas y en el proceso de diseñar ese producto estamos ya registrando las marcas y los registros sanitarios para meternos a competir en pizza congelada de cabeza y mandar contenedores y chorros de pizza congelada a toda Centroamérica entonces eso es lo que queremos lograr de aquí a tres años si ustedes me hubieran preguntado en este slide que hubiera puesto al principio del 2020 nada de esto hubiera estado así ni siquiera ni siquiera panadería a domicilio y panadería sin gluten estaría solo ser el proveedor más grande de productos de panadería de restaurantes en la ciudad de Guatemala y Antigua entonces la verdad es de que para mí la pandemia me abrió la mente me hizo darme cuenta que que habían muchas cosas entonces les voy a decir realmente cuál es un mistake de esta presentación es lo más cliché pero crisis siempre es sinónimo de oportunidad yo realmente volto a ver atrás y veo a la competencia gente compite directamente en mi tamaño de panadería que cuatro o cinco meses después que nosotros empezaron a ofrecer bonito producto de domicilio ya no podían pues ya ya la gente ya se había subido a la ola y la oportunidad ya estaba tomada y todos hemos visto sí que la bolsa se desploma pero de la nada hay acciones que se dan para arriba entonces si estudiamos en la web tenemos que saber que en crisis siempre va a haber oportunidad a veces hay que ganar para perder yo ya debía un montón de plata yo ya perdí un montón de plata entonces por qué no deber un poquito más y perder un poquito más y probar a hacer más cosas si todo funciona estas cuatro marcas van a hacer que la recuperación de la inversión sea el doble de rápida y yo les puedo decir que el código que me puso Estefan Tetro que casi lo insulto de regreso hoy en día es uno de los lemas más grandes de mi año porque gracias a eso Panito hoy tiene el doble del tamaño que teníamos al inicio del 2020 en ventas en personal y en todo y estoy casi seguro que entre ustedes hay mucha gente que trabaja y pocas empresas les pueden decir que duplicaron su capacidad o sus ventas en un año de pandemia y todo fue por la visión o la visualización del problema pues no es como ¿por qué me voy a quedar parado con los brazos curados esperando que el presidente tiene el país cerrado ala no que hago o sea eso no me funciona de nada hicimos lo que podíamos hacer también les puedo decir que la primera vez es la más difícil siempre lo va a hacer con emprendimiento en la primera van a agarrar la puerta al horno con las manos dejar cajas tiradas de pan les van a pasar mil cosas una vez un cliente nos llamó a insultarnos un domingo que el pan estaba feo y Nico y yo nos pusimos en nuestro domingo a hacer pan casi que llorando pues o sea mi domingo y entonces la primera duró tres años la segunda tomó ocho meses la tercera tomó cuatro y la última tomó dos y si ustedes me dicen ahorita que si es un puto proyecto sé exactamente cuáles son los diez pasos los primeros diez pasos que tengo que hacer y eso me lo enseñó a mí la pandemia después el cuarto es la famosa fractal del emprendedor no es un término muy conocido en vocabulario emprendimiento pero cierta gente lo dice y es cuando uno entra a un emprendimiento o una industria o un mercado automáticamente se abre una fractal de oportunidades nuevas entonces yo entré en pan boom se me abrió las posibilidades en sándwiches pizzas y sin gluten boom se volvieron a abrir las posibilidades para producto congelado y cada vez uno va entrando más adentro del mercado se abre y se abren nuevas posibilidades y eso es algo súper virgo porque si yo le hubieran preguntado al Sebastián sentado en la cafetería de la UFM en el 2016 yo no sabía nada de lo que estoy haciendo ahorita yo sabía que quería hacerte algo con comida pero así empezó y después con pan y así se ha ido y se ha ido abriendo y se ha ido abriendo y ahora soy un emprendedor en la industria alimenticia y nunca me pensé de ir acá la verdad y lo último es que la mayor ganancia que un emprendedor puede tener es que es probar aprender en el proceso de emprender les juro yo siempre se lo digo a mis amigos que están graduados en la universidad emprendan 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 prueban vender algo prueban vender lo que sea lapiceros toallas pero nadie va a ser un emprendedor si no sabe vender y no hay nadie que no los vaya a querer contratar si ustedes tienen esas skills en su cinturón entonces siempre dicen sí pero sí qué pasa si lo perdes todo tienes que ir a buscar trabajo sí pero cuando vaya a buscar trabajo yo le puedo decir a alguien que sé ejecutar proyectos simultáneos sé manejar presupuestos sé manejar obras conceptualización de marcas ventas diferentes estrategias de venta product building marketing entonces estoy seguro que ha aprendido más que la persona que se fue saliendo de la universidad su puesto de finanzas en su cubículo de dos por dos entonces hay pros y contras tómense la molestia de evaluarlos ganar mucho ahorita pero no poder hacer lo que les apasiona o lo que les gusta o ganar poco ahorita pero por ahora hacer lo que les gusta es una pregunta que es válida y que se deberían estar haciendo entonces un consejo que les puedo dar a todos es todos tienen que poder vender el que diga es que yo no soy vendedor póngase las pilas todos tienen que saber vender seas doctor seas psicólogo seas lo que sea tienes que saber vender entonces mi consejo sería aprendan a perder a ganarse esos social skills de poder entender las necesidades de las personas que tienen enfrente traducirlas en una propuesta que los haga comprar eso es valiosísimo y algunos sí nacemos con el don pero no es un don es un skill se aprende y se trabaja y se practica y uno se vuelve muy bueno haciéndolo y no importa en donde estés en la vida son los skills que te van a servir libros tengo dos uno bien sencillo y chiquito que se llama Outliers excelente libro la verdad es que se lee rapidísimo y de verdad te quedas como ok para ser de los mejores hay que no es suerte pues léanlo para entender que se necesita para ser un Outlier y dos que es un libro que leemos en la clase Entrepreneurial Challenge que es The War of Art excelente libro tiene tres capítulos ah pero los va a hacer llorar o sea los va a poner en una posición bien incómoda que es el punto del libro pero The War of Art la guerra del artista la guerra de tener arte y realmente es muy muy bueno se lo recomiendo a todos la puse en la presentación así que la vuelvo a decir y es la pregunta que me hicieron a mí ¿qué vas a hacer hoy para que mañana esto sea una bendición? esa mentalidad si la tenemos todos los días ante nuestros problemas ante nuestras crisis todo el mundo estaría pensando así estaríamos en otro mundo pues así que los dejo con esos también los invito a que porfa prueben Picnic prueben Amorosa prueben Panito prueben Craft y si no les gusta vengan a decírmelo por favor necesito que gente me dé feedback malo y bueno no tengan pena de escribirme ahí está mi celular ahí está mi teléfono ahí está mi mail personal escríbanme me encanta esto así que si necesitan alguna ayuda me dicen y si tienen algún consejo recomendación o crítica por favor que de eso se crece no penetrate no 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 Gracias por ver el video.